¡Hola y bienvenidos fans del VIA Games! Soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 5, episodio 26 o 27 creo, y nos encontramos en la taberna de Regol, creo que es, ahora iluminaremos, y estamos para encontrar el último piano, me había dejado este, lo he mirado en la guía, obviamente, también he conseguido magia, krail, invocar al Esper, Bahamut, he conseguido a Bahamut, vale, me falta solo Leviatán, lo he matado al final a muchas tortas, lo he conseguido matar, así que nada, vamos con el último piano. ¡Oh! Pues ya está, ahora eres un maestro pianista, habéis dominado el piano, los demás tiemblan de vuestra supermana proeza con el teclado, y ya está, me dará el logrito, me ha dado el logro, me tendría que dar el logro, supongo que me habrá dado el logro. Bueno, vale, he matado a Bahamut, he dado un par de vueltas, he hecho muchas cositas, otra cosa que he hecho es dar la vuelta al mundo en Chocobo Blanco, porque te decía que así te daban una cosa, en la ciudad de los magos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Tenemos que ir a por las armas? ¿Las cogimos? ¿Las tres últimas? Creo que no, pero da igual, las seis que quedan las cogeremos de golpe. Bueno, es aquí, o sea que no, no sé si... A ver, vamos a mirarlo. Nos queda de la catarata, nos queda la última mazmorra de estas, y entonces ya podremos ir a por el boss final. Que por ahí dice en la guía que necesita nivel 50, yo creo que eso es mentira. ¿Mata a esta gente? Nunca le he matado, eh. Porque nunca tenía la habilidad para matarlo. Pero si le meto muy fuerte, a lo mejor lo mato, eh. ¡Hola, Bahamut! Lo he matado gracias a que el espejo refleja el ataque este, eh. Megafulgor lo refleja, ya está. Súper sencillo. Lo que pasa es que me hacía otros ataques que no podía contraatacar. Muy bien. Creo que voy a perder solo por esto, eh. Ah, bueno, eh... París es ahora una maga roja. Con... Con habilidades de maga blanca también, porque... Eh... Es la maga blanca, pero si subes la magia, el mago rojo hasta el máximo, te da la habilidad de... Del ataque... El ataque doble. ¡Oh, Mara! ¡Oh! Vaya, pues gracias. Porque el dragón este tiene como escudo, ¿no? De básico. ¡Oh! Vale, perfecto. ¡Oh, Dios, no! Vale, vale, vale. Vale, tenemos roja... Tenemos roja hasta cierto... Debería ser Lázaro. Lázaro más. Eh, he comprado Lázaro más, por cierto. Cuesta un montonazo de puntos de magia, pero Lázaro más. Vale, creo que debería atacarte a ti, en plan, para que se te quite la tontería. Vale. Vale, no pasa nada. Mientras... ¡Oh! Bueno, al menos en teoría... Vale, me devuelve a mi estado. Vale, se muere. ¿Gaya? Vale, Gaya no va a hacer nada. Debería huir, en realidad, ¿eh? Esto no me va a llevar a buen puerto. ¡Ay, es verdad! Vaya. Pues me lo cargo. Me lo he cargado yo, ¿eh? Esto he pedido yo el combate. ¡Qué fea! Si hago imitar, va a hacer lo mismo. ¡Mmm! ¡Qué asco, eh! Bueno. ¡Oh! Hemos subido. Pues perfecto. Hemos solo hemos perdido a los personajes. Da igual, porque... Abajo tenemos el agua esta mágica. ¡Ah, no! No me queda tabla, ¿ves? Todo esto para nada. Abajo tenemos el agua esta. Súper poderosa y ya está. ¡Tú! Dame tu agua. Bien. Ahora, vámonos. Perfecto. Entonces, ahora hay que ir a unas cataratas que hay por aquí. De hecho hemos entrado. Es esa mazmorra de ahí. Allá a la derecha. A la izquierda, perdón. Bueno. Sí, a la izquierda. La verdad es que no sé si puedo ir... Creo que hace falta uno. O sea, para poder aterrizar el barco hace falta... Canoa no tengo, ¿no? Canoa no tengo ninguna. Vale, esto no puedo hacerlo. Vale, tengo que ir con mi chocobo. De hecho, si hacías eso, lo de la vuelta al mundo, hay un momento que pasas por ahí. Yo hacía con la... Ah, también puedo con esto, ¿no? A ver. Yo hacía con la mano... Ah, no, no puedo. Con la mano pegada en la pared derecha. Y así llegas seguro. Pues nada. Pues qué rabia que he dejado el chocobo blanco ahí abajo. Del todo. En la ciudad de los magos. Ahí está. Abajo. Lejísimos. Bien lejos. Y me han dado una túnica. Me han dado la túnica que hace que... Que Levi tenga el escudo ese. Tiene menos... Tiene menos defensa, pero tiene el escudo ese. Y eso, he jugado un poquito por fuera de cámara. Y ya está. En teoría solo me queda... Esta última mazmorra. Tener las tres armas y luego hacer los vacíos. Y ya está. Los vacíos hasta el boss final. Pone nivel 50. Yo no pienso subir hasta... O sea, no voy a subir a nivel 50. Eso es mucho. Me parece un poco exagerado. Ni más cuando tampoco hay tantos sitios para farmear. Pero... Yo qué sé. Ya veremos. No creo, pero... A lo mejor subir un poco de nivel vale. 40 te lo podría comprar, pero 50 no. O sea, como sea, farmaré un poco antes de ir a por... Uy, cuánta vuelta vas a hacer dar. Que te estoy viendo. Por aquí, venga. Ay, no fastidies, ¿en serio? ¿Y por dónde es? Ay, cómo lo he hecho para... Para subir hasta arriba. No me acuerdo. No me acuerdo cómo se sube hasta ahí arriba, ¿eh? Es que el chocó pasa por encima de los ríos. Ay, pues no es por aquí. Ay, mi madre. Oh, oh. Creo que va a haber que dar la vuelta entera. O por aquí. Es que como no hay mapa definido como tal... A ver, por aquí podemos... Vale. Creo que por aquí, ¿eh? Mira que te he hecho antes en 5 minutos, ¿eh? Pero... Ah, por aquí. Aquí estamos. De hecho, voy a correr por el agua, por ningún motivo. Y llegas y haces... Y te metes aquí. Que tratas de historia. ¿Qué? ¿Ah, que no era esto? ¿Qué me cuentas? Se encontraba la lámpara mágica. ¿Qué es eso? ¿Especial? No, no es especial, ¿eh? Eh, lámpara mágica. Lámpara que invoca a un monstruo al azar si se usa en combate. ¿Qué me estás contando? ¿Esto para qué? ¿Esto para nada? ¿No hay nada más? Pues no es por aquí. ¿Qué me cuentas? Pues no es por aquí. Uy, pues yo estaba seguro que sí. ¿Será la cueva esa? A lo mejor viene por aquí a ver. No, porque esto es un lago ya. Hay que encontrar el otro cauce del río. Creo yo. Si no... Me cago en la leche. Uf, cuánta vuelta voy a dar. ¡Ay, Dios! No, si por aquí no se puede. ¿What? ¿Por dónde es? Uy, voy a leer la guía. ¿Cómo se hace esto? En plan... ¿Cómo entro en el sitio? No sé si por aquí abajo tampoco es. Es que hay... Hay un río, pero no... A ver... Aquí. Ah, y con el submarino. Me cago en la leche. Uy, qué asco. Pues tengo que volver. Como te lo cuento. Hasta el barco. Madre mía, pues lo voy a cortar y ahora llego. Luego es un pedazo para editar, pero bueno. Ok, pues ya está. Justo aquí estamos. Vienes por aquí y llegas. Yo todo el lío. Ah, vale. Muy bien. ¡Oh, Dios! Un bicho. El mago primero. Oh, vaya. Tenemos a estar aquí. Está perfecto. Oh, pegadle a... A Lena, que tiene lo de aprender magias. Vaya. Vaya. No sigue estando roto... ¿Eh? Gaya, en cuevas. ¿Eh? Los queomantes no están rotos apenas. En fin. Vale. Oh, ah, vale. Estamos aquí. Pues... Quiero decir, voy a guardar, pero... Vaya. Creo que este su bicho es de peor nivel, ¿no? Vamos a guardar, creo yo. Antes de... Del rollo. Y ya está. Aquí está. Ah, mira. Otra vez. Vaya. Me pregunto... ¿Cuánto les pagan? Ostras. Qué capón, ¿no? Creo que vamos a hacer dos bajamud seguidos. Y los matamos y ya. A ver. Si hago dos bajamud seguidos, en serio los mato, ¿no? Bajamud gratis, por cierto. Uno menos. Y ahora hace... ¡Pum! Y fuera. Bien. Hasta luego. Sí, pues ha sido el combate más fácil que he tenido hasta ahora con estos bichos. Protegida por el agua, tras un grávido torrente, ya hace una tablilla. ¡Hala! ¡Uy, cuánto agua! Ah, no puedes. O sea... Vale, te tira para abajo. Alquimia. Al no recibir de la doncella un beso... No me fío una mierda de esto, ¿eh? Que la rana es como... Le va a dar un beso y se va a convertir en monstruo. El ser maldito se convierte en esto. Uy. Se va a convertir en algo malo, ¿eh? ¡Hala! Ahora, ya no te conviertes en nada. ¡Bum! Pero esto es como que no existe... En el juego. O sea, no es un enemigo. No lo detecta como tal. Algo que es un buge, ¿eh? Ah, no. Ahí está. ¡Ole! Roja nivel 2. Perfecto. Roja nivel 2. Me da un carnet de comunista. Por aquí... Ah, esto no baja. Pero por aquí sí. Otra vez. Sí, sí. Lo que tú digas. Solo por curiosidad querría ver en qué se convierte. ¡Eh, va! Perdón. No, no, no. Que hay que matar a la otra. Pues se va a convertir, ¿eh? No. ¡Ozu! Pues es un dragón rojo. Así por los loles. ¡Oh, no! no era tan fuerte. Gaste un montón la semana y no tengo éteres. Casi. Mira, un éter. Tengo que comprar éteres. Podría comprar éteres. ¿A dónde estoy yendo? Murciélago de mercurio. Muy bien. Yago de rumbe, ya está. Hay que aprovechar. Que es una cueva. A Leviatán le va a caer una de piedras que no se lo va a creer. Así lo digo. ¿Va a decir cómo? Vaya. Lo podrías hacer mejor. Ahora ya está. Son muy débiles estos bichos, ¿no? Bueno, al menos esos. Cuchillo de aire. Es mejor que Kraid. Ah, no. Ya tenía tres. Madre mía. Pensaba que era una cosa súper guay. Ya tenía tres. O dos. Y con este tres. Oh. ¿Qué es esto? Eh. Camino secreto. Oh. Aguagel y coral. Es coral. Literalmente es coral. Es coral. Es coral, literalmente. Y esto es gel de agua. Por definición. Oye, dejad en paz a Krail, ¿no? No. Aún hel ze solo por Miami- Hunter. No. Vale. No. No. No haces mira la locura de ar皮. Vaya. No. No entiendo. No, no. Vale. No. No estás. Caesou. Hay mucha spirits. Tantaliz nghĩa, lo juro. Lo digo. Equipo, sin nuestro..? No puedo dejarlo de выше. No porque así. No como se los derechos que yo warpostado. ¡Ay, me la matasteis! ¡Vaya, he pesado! Cuando haya agua no rinde esto, ¿eh? ¡Fuera! Si estamos muy mal, Lena también puede hacer magia blanca, ¿eh? ¡Hoja Runica! No la va a poder llevar nadie, pero bueno. Que menos que verla. A ver... ¡Hoja Runica! Espada usa puntos de magia para infligir golpes críticos. ¿Esto no le cabe a nadie? ¿Seguro? Pues no. Vaya que lanza hechizos al azar. ¡Que hablas! Cosa más rota, ¿no? Bueno, en realidad no. Eh... Levi tampoco, ¿no? ¿Y tú? ¡Hoja Runica! Ah, pues sí. Juntos de magia para infligir golpes críticos. Tampoco me interesa gastar. Eh, me hubiera gustado. Parece mal que esta mujer no pueda lanzar el... Pero vamos a... La de asesinos es la que puede hacer muerte. Pero está lavadita portentosa esta. Que puede estar bastante chupi. ¿Lo intentamos? Porque esta tía tampoco pega tanto. Y lo de la muerte ocurre muy pocas veces. Pero le lanzar un hechizo al azar puede molar. Bueno, claro. A no ser que sea cura. Que por lo que vemos puede pasar. Me gusta el riesgo. Me lo voy a quedar un rato. Bueno... A ver que pasa. Que a lo mejor echa meteo, ¿sabes? De momento sólo está atacando... Sólo le ha curado, eh. A ver otro hechizo. Venga, a ver otro hechizo. Muy bien Además solo hace el hechizo, ¿eh? No es que haga daño y el hechizo Solo el hechizo, tiene ataque a cero esto Lo podemos intentar Un tiempo Luego me acabaré cansando, pero bueno Le pondré el cuchillo asesino Porque está bastante roto, pero bueno De momento ¿Cómo cojo esa? Le he metido coraza, ¿verdad? Me está gustando caer, menos esto Oye, vale ya Es que no vale de nada Es que no vale de nada Es un hechizo al azar, pero el hechizo mal Ojo Anía protector Uy, vaya ¿Pues eso es porque no hay escalera o es...? Venga, un último intento, ¿eh? Te voy a dar una última oportunidad para brillar Hazmeteo ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Basta! ¡Manga! ¡Dios! Nos ha atacado con el poder de Berserk Una manga interminable Por ejemplo, ese, ¿sabes? Venga, te doy otra para redimirte ¡Lázaro! ¡Hace Lázaro! Maravilloso Porque los hechizos solo pueden ser de magia blanca o algo Sí, porque no ha hecho uno solo de magia negra Bueno, el de mudez, pero... No, confusión Sí, sí que puede hacerlo, pero... Mira, está confundido el coral Coral confundido Qué cosa más absurda El coral se ha atacado a sí mismo Yo creo que pensé que diría eso Ay, le he puesto el sigilo ese Madre mía Qué objeto más absurdo Sí, sí Ahora te hago caso Oh, Dios Adiós Ah, pues no puedo Ah, vale Ay, no puedes hacer blanca porque no la tienes equipada Eso es un problema Es un asco en realidad, pero bueno Ay, Dios, basta Se acabó Es que es divertido Todos son hechizos blancos. Todo es magia blanca. A lo mejor no lo he leído y es que solo es magia blanca. Es para que lo hagas sobre tus aliados. Pero es súper absurdo. Sí, solo es magia blanca. Debe ser eso. Pensaba que era hechizo al azar, pero en plan, yo que sé, podía ser ofensivo, pero nada, nada. Lanzo hechizos al azar. Ya, pero solo hechizos. A la de asesino y ya está. Esto muy buena. Puño a cero. Eso es muy viriles. Puño a cero. Puño a cero. Puño a cero. ¡Muere! ¡Puño de aire! ¡Te hace viejo o te hace algo chumbo! ¡No le daréis a Lena, no! ¡No me haréis aprender hechizos! ¡Es muy bueno! ¡Si la hubiera dejado a Farris como Maga Azul desde el principio todo hubiera molado mucho más! ¡Porque ya tendría un montonazo de habilidades guays que no usaría porque me dan igual! Son peores Bueno, alguna buena habrá, pero yo que sé A la fuerza alguna buena habrá Mitón de Kaiser ¿Eso qué era? A ver Guantes que usamos maestras Es verdad, esto ya lo tenía, creo Que eso es como Un montón de fuerza Pues en realidad Al de la espada le vendría bien Basta Me voy por pesados Cola de fénix Vale, creo que se lo voy a poner a este Pero el niño protector de esta te da revitalia Pero Si me pongo esto, tengo más fuerza Y como total Tengo la cosa esa de que no me pueden Bueno, no me pueden pegar En principio Aunque no me reviva así Poquito a poquito Oye, que pesados Soy más fuerte Oh dios Qué asco la vorágine Le hacen como mucho focus a Krail Por aginero, por aginero, por aginero Por aginero, por aginero Bien Vámonos Solo eres uno Venga, va ¿Por qué eres uno? Eh, el puño de aire Tendría que aprenderlo Concentrando energía Tendría que dices No amigo A mí no me concentres nada A mí no espejo Bueno, o sea, lo tenía por ahí Bueno, no se lo puse a nadie Porque para curar es horrible Pero viene bien tenerlo Oh Maravilloso ¿Tengo que comprar alguna cabaña más? Me estoy quedando sin Para lo de Bajamut He gastado como otras tres Ay Momento Vale ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Fuma subriken Guaa No Es una trampa Se supone Escudo égida Mejor o peor Sube la magia Para Faris No, Faris no puede llevar No puede llevar escudo A no ser que le ponga una Cuchillo Ah, no Oh, se ha puesto el anillo Ah, el anillo protector ¿Cuál tendría? No sé cuál tenía Vale Eh, no Pasando el escudo égida Entonces ¿Qué haces? No 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 Que sois muchos Hoy basta Que me quiero ir Que sois muchos Y hacéis lo mismo todo el rato ¿Qué haces? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se puede? ¿Qué? ¿Eso es? No hay que ser. No hay que ser. No hay que ser. No hay que ser. Si, si, ¿me acuerdo? No hay que ser. No hay que ser. ¿Se acuerdan? No hay que ser. ¿Se acuerdan? ¡Qué bueno! ¡Hala! ¡A callar! ¡Concentrar energía! ¡No, amigo! ¡No me va a ocurrir! ¡Qué pesado que sois! ¡Hala! ¡Abur! ¡No me caí! ¡Ah, muy bien! ¿Es aquí ya? ¿Qué hablas? ¡Joder! Un poco fácil ha sido esto, pero vale. ¡Ah! ¡He llegado ya! ¡Vale! Pues he llegado. ¡Venga! ¡Paga Leviatán! ¡Ah! Vale. Te voy a destrozar la boca. ¡La cuarta tablilla! ¡Pérate que salga! ¡Ah, no! ¿No sale? ¡Esa tablilla! ¡Me la vais a dar! ¡Ah! ¡Es un bicho! ¡Cuando lo haremos, detenga el poder del vacío! ¡Creará un mundo para los monstruos! ¡No podéis impedirlo! ¡Ah! ¡Ah! ¡A que se lo come! ¡Muy fan, eh! ¡Chiquita! ¡Ah! ¡Lo ha matado instantáneamente! ¡Perfecto! ¡Le voy a también destruir a la bestia! ¡Perfecto! ¡Maravilloso! ¡10 de 10! ¡Hola! ¡El poder de mis aguas! ¡Basta para limpiar todo! ¡Basta para limpiar! ¡La misma voz que en todos los Final Fantasy! ¡Basta para limpiar todo pecado! ¡Incorner las cosas puras! ¡Más solo recibirá este poder! ¡Quién tenga más! ¡Ay, mi garganta! ¡No puedo hacer esto ahora, eh! ¡Uy, qué bicho! ¡Eh! ¡Electro más más! ¡Vamos a meter primero! ¡Frenar más! ¡A ver si funciona! ¡Vaya! ¡No! ¡Espera! ¡Esto es lo imitamos! ¡Esto es Gaya! ¡Bem! ¡Oh! ¡Mierda! ¿Qué? ¿Por qué hace tantos ataques? ¡No! ¡Toma! Nunca había tenido, creo que antes, a Baja Bud que a Leviathan ¿Qué hablas? ¿En serio? ¿Tan fácil? Bueno ¿Qué lo contraataca, se supone? Sí, es un contraataque Ah, pues fuera todos, por cierto Ah, uff Vale, ¿cuál es el problema de esto? Ah, ah ¿Me puedo equipar Los anillos estos de espejo? Yo tengo uno Vale, eso le voy a poner a ella Así, aunque no se cure Cuando le hagan Tal Si le hacen tal Entonces me contraataca los Los ataques Las invocaciones de Baja Bud me las ha contratado con el Tsunami Así Pues eso hay que tener mucho cuidado Hay que ver esto cada vez Qué peña No me puedo ir En plan Adiós Baja Bud Adiós Leviathan Me voy Ay, se supone que ha hecho el Tsunami, ¿no? Venga Ay, creo que no me he curado Ciertamente Soy muy Soy muy listo Ah Cuidamos A todos Ah, vale Tiene ya la Bueno, da igual La magia Cualquier magia En serio Cualquier magia Perfecto Cualquier magia Cualquier magia Ay, Dios Cualquier magia Y los ataques físicos no Pues hay que ir con ataques físicos Vaya Mira, los ataques físicos no O, 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 o Sí No lo sé A ver, parece Parece que contraataca A ver, parece un contraataque en realidad Así que si no le hacemos magia Si la única magia que hacemos es para regenerar nosotros No debería ir mal Pero no lo sé Creo que lo de la anillo espejo no me lo voy a poner Prefiero curar Entonces, ¿qué tipo de ataques puedo? Solo puedo atacar con Levi Y cuando hagas una a mí Tengo que curarme Ponerme prisa más Y tal Uf Complicado Es que lo hace con mucha Frecuencia En el resto de Final Fantasy Era un poco más Paradito A ver, vamos a ver Lo primero es embrujar Que eso siempre está bien Luego Tú Mete caparazón A Sacrail, por ejemplo Tú mete pisa más A ti debería haberte puesto Gaia no, ¿no? O sí No lo sé A ver Atacar ¿Qué? ¿Qué cara tienes? Escúchame Es que lo hace Lo hace sin No hay ningún patrón Para que haga el tsunami Lo hace a los A los loles Es que entonces ¿Qué hago? Atacar con el resto Ay, qué asco De todo eso Madre mía Dos veces Oye, basta Es que no Además no me quita El estado ese ¿Meteo? ¿Meteo también me lo vas a contraatacar? Supongo Supongo que sí ¿No? ¿No? Madre no lo ha contraatacado Uh, pero ese ataque Es poderosísimo También Oh Oh Tenemos un cura más A Revitalia A A A A ti Contratada a este hombre Cuando le dé la gana Mira eso Eso lo hace cuando le da la gana Al menos no es tan poderoso En los dos Final Fantasy Es que era mucho más poderoso Que pues no sé Te voy a hacer Meteo ¿Cómo te quedas? Creo que Bajamut hace un poco más de daño No lo sé Ahora sí que lo ha hecho No, pero ya tenía toda la vida a tope No pasa nada Mientras cure Mientras haga el cura más Puedo hacer un Meteo Pues parece Sí, sí Uy Ahora no Ahora no le ha hecho tanta fuerza Toma Mmm Eso es mal Uh, eso es muy mal Uff Lo intentamos Es que Uff No, la pone ar Yo que sé Es que no sé cuánta le queda No le tiene que dar nada Uh, toma ya Ah, está bien el combate Es una A mí es que lo hacía con mucha frecuencia Pero no era tan, tan, tan poderoso Así que guay Bien Eh, eh, ha prendido aliento de agua Y el Esper Bajamut Bien Pues ya los tengo todos, creo Le había tan verdad O sea, me falta uno Que fue el que me salte El que no conseguí porque soy idiota Que contra Bajamut Es en teoría también venía genial Vale Vale Pues nos podemos ir, ¿no? Bueno, a ver por dónde Uh Ah, directamente Perfecto Maravilloso Eh, pues Pues vamos a ver las armas Y a ver si hay alguna secuencia Me he dejado objetos en la Madmonra Me da igual A ver si hay alguna secuencia Cuando tienes todas las armas Y a ver qué nos dicen A lo mejor no te dicen nada, ¿sabes? Tú ya tienes que otra vez suponer Dónde tienes que ir Ala Vamos para allá Al castillete este Uy, espera ¿Cuál es? ¿Este? No Esto No Ah, este Cuenta como Madmonra Vale Dame agua Venga, a ver las tres últimas armas Oh, Dios No No interesa Me queda un hacha El arco Y el látigo No las voy a usar No puedo usarlas El hacha solo puede usar el bárbaro ese Que el bárbaro en realidad Que tenía locura, ¿no? Puesta El bárbaro en realidad es un poco mierda No sé que él ponga suena pasiva Eso de estar atacando todo el rato Uf, mucha fuerza tiene que tener el bárbaro Para compensar como tal Arco de Oichi Venga No tengo ningún arquero Nunca he tenido un arquero Creo que nunca he tenido Creo que en este juego nunca he empuñado un arco Dios Y ala, el látigo Traña de fuego Nunca había leído esta cosa Bien, vámonos Ala Pues ya están todas, ¿no? Caput No me van a decir nada, ¿verdad? Me van a dejar completamente a la mía No tendréis tan poca vergüenza Uy, qué asco Uy, qué asco Acen Hoy No No Hoy Estamos noches Hacer ¡Está Cos Si no fuera ese col y Pago Que me devuelve atrás, te mataba. Vaya. Bueno. No está mal, era lo que iba a hacer. A base de estas cosas te mataré, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, qué cabrito! ¡Que se ha ido! ¡Que ha huido! ¡Oh! Gracias. Por no dejarme completamente a la mía. He oído que ha habido un terremoto en el sur. Esperemos que nadie haya resultado oído. Nadie sabe cuál es la causa del terremoto. Me pregunto si se tratará de un volcán subterráneo. Si tuvieramos un submarino, podríamos echar un vistazo, pero... Eres tonto. Mucho, ¿no? ¿Ya está? ¡Precioso! Eh... No, no... Ay, Dios. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Uf! No, basta! ¡Basta! Es que mueren la jarra cada vez. Que al sur había un terremoto. ¿Para el sur de dónde? ¿Para el sur de dónde? Tú puedes ir al sur de aquí, pero al sur de aquí hay muchas cosas, ¿sabes? Estoy yendo al sur hasta que salga por el norte. No hay nada. No hay nada. Ok. A ver. Tengo las armas. Me has dicho que vaya al sur. No hay nada del sur. Creo que voy a intentar entrar en las cosas estas. A ver, ¿qué hay? Nunca he entrado. O sea, una vez que entré salí. Yo qué sé. Se me ocurre. Entrar en estas cosas. A ver. A ver, ¿es aquí o no? En teoría es aquí, ¿no? La gruta, desierto. Oh, Dios mío. Ah, monita. Uy, qué guay. Uno menos. Jorro. Venga, vamos a por la levieta. ¡Tuma! Muy bien. Y otro que metís. Perfecto. Oh, roja nivel 3. Maravilloso. Ay. ¿Qué está pasando? Eh, no. Va a haber algo chungo aquí, ¿no? Oh, Dios. Llevamos mil años encerrados en la grieta. Oh, Dios mío. Cuando este obtenga el poder del vacío, nacerá un nuestro, nuestro nuevo mundo. Un mundo de tinieblas. Bueno. Largo tiempo habéis sido una molestia para mi señor. El vacío será vuestra tumba. No hay un boss. No hay un boss. ¿Qué es esto? ¿Qué? Es el... Eter. Es la versión barata. ¿Qué? Ahí va. Ahora espeja la muerte. Por suerte falla. Siempre. Ay, no tengo múltiplos de 4. Ja, 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 ja. Tonta. No tengo múltiplos de 4. Cabaña, gracias. No sé si es la recta final del juego, en plan que ya no puedo volver. Uy, qué cosa. ¿Qué es eso? Ah, ¿cuánto cuesta esto? 66. Opa, eso os hago un... Leviathan, ¿sabes? Revisor de nivel y baldarner. ¿Qué leyes es un revisor de nivel? ¿Qué leyes es un revisor de nivel? Es como... ¿Es un medidor? Pues nada, ya no hay revisor de nivel. Venga, ¿algo más? Elixir, gracias. Oh, Dios mío, elixir, es verdad, los perdí todos. Materia oscura, gracias. No lo he usado nunca. No sé lo que es esto, pero mola. Cuatro revisores de nivel. Ojalá me dijeran lo que es. ¿Qué hace? He supuesto que la electricidad les haría daño un poco de cosas, pero a saber. De hecho, no parece. No sé. No está. No le he usado por estas muestras. No lo he usado... No sé. No lo he usado. No lo he usado. No lo he usado. No hay problema. No hay problema. No lo he usado. No he usado. ¡Dios, no! No tengo nada más de un lado de la nube! ¡Dios, gracias por Thousand, tuve la nube! ¡Dios, si vas, que! ¡Dios, de acuerdo! ¡No puedo adinar otro fichaje! ¡Dios, de acuerdo! ¡Dios, de acuerdo! Supongo que la idea está buena, pero... No, pero no uno de los que ya está grabando. No sé quién tengo el múltiplo de 3. Ahí ya. Eh, habré aprendido ese hechizo. En teoría sigue aprendiendo magia, pero antes ha aprendido la habilidad Leviathan. Oye, ya. Morite. A ver, sí, Fulgor nivel 3. Lo he aprendido. Muy útil, Fulgor nivel 3. Una vez... Es uno de cada tres, pero yo qué sé. Es que es Fulgor, es que tampoco es un hechizo que digas. Madre mía. Oh, fuck. Al otro lado. Chiqui, chiqui, chiqui. Elixir. Espero que haya un punto de guardado entre este lugar y el boss final. Ah, ya no me interesáis. Uy, va. Es un bomb. Impact. Tengo ya. Es que es muy poderoso Bajamut. Hay que usarlo con un poco más de cabeza. Y con el Mimico es que es poderosísimo. No. Ah, lo sabía. He dicho, ya verás cómo es el otro. No me interesa. No me interesa. No me interesa de этот. No se puede. Pesados. Ala a dios. Dame mi cofre. Espada sangrienta. Desde luego creo que será peor que tal. Pero... ... no puedo llevarla siquiera. No puedo. Pues nada. ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Aaah! 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 ¡Que podría matarle! ¡Es un peñazo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tampoco es que me vayan a hacer nada! Pero es que es un peñazo. ¡Madre dios! ¿Dónde estoy yendo? Espero que haya algún punto de guardado cerca. ¿Nani? ¡Oh! ¿Que hablas? Pues esta es la puerta... ¡Eh! ¡Esta es la aldea! ¡Na! 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 ¡Nanda! ¡Co! 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 No puedo guardar en ningún lado, ¿verdad? No puedo guardar en ningún lado, ¿verdad? Quizás si que me he metido en la... Me cago en la leche. Quizás si que me he metido en la recta final. Y yo sin saberlo. Ah... No. Mira con Bajamud, que más barato. Toma ya. Esto fuerte. ¿No es por aquí? Es por aquí. Colmío de dragón. Muy útil. Otra vez. Vámonos. Ay. Ala. Adiós. Tiring. Tiring. Uy va. ¡Vaya! Lo mismo pero sin ser lo mismo. Es que no quiero luchar. Quiero llegar a algún punto donde pueda guardar y dejar el episodio. Gracias. Bueno, supongo que más adelante habrá un vacío currado, porque de momento es como... Bueno, te voy a poner sitios. Es como la última... Bala de Lilith. Es como el último sitio del Isaac, que es como un montón de... No voy a ser un boss esta mierda. ¡Aja! ¡Bien! ¿Es en el bosque Mowry? ¡Hala! ¡Oh! ¡Nani! ¡Vaya un bicho! ¡Kalofisteri! ¡Son bosques muy tranquilos! ¿Por qué no reposáis aquí toda la eternidad? ¡Ajá! Y voy a matarte. ¡Ay! Tendría que haber embrujado. ¡Ay! ¡Qué mal hecho! ¡Qué asesos! De hecho... Por ejemplo... Funcionará. Sí, Gaya. He hecho lo mismo, creo. Gaya en la enredadera se hace un... ¡Ahí se ha puesto espejo! ¡Momento! ¡Ajá! ¡Espejo mis pelotas! ¡Chupa! Traga magia. Y tú más. ¿Horn? ¿El otro sigue en paro? ¡Ah, vale! ¡Ahora! ¡Oh, Dios mío! Eres muy... Eres muy mala. Como vos. ¿Cuál es tu plan? ¡Tener mucha vida! Tanquear mucho por los bebeos. ¡Otra vez! ¡Vaya! ¡Ha sido muy difícil! ¡Nivel 50! ¡Seguro! ¡Ha sido muy difícil esto! ¡Vaya! ¡Pues nada! Pues a la próxima... ¡A la próxima vuelves! ¡Hala, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Que esto no acaba, eh! ¡Momento! Que mire un segundito... ¡Ay! ¡La maravillosa guía! Cuando pone... Sí, pues parece que nos queda... Que es realmente el fragmento... Final. Bueno, pues hacemos un guardado rápido y ya está. Si lo llevo a saberme... No sé. No entro. Porque sale que Faris... Ah, vale, no. Calla. Que digo. ¡Oh, Dios mío! Eh, me sonáis un montón. No voy a luchar. ¡Oh, gracias! Oh, pues lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí. Sí, lo dejamos aquí. ¡Hala! Próximamente más. Más y más y más. Eh... Vale. Pues en teoría... Este es el episodio 27. Mi idea es hacerlo en 30. Para lo cual no estamos bastante... Mal. Así que ya veremos. Vale. Pues nada. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós.